Esperé tanto tiempo, hoy quiero vivir A tu lado todo el tiempo, voy a reír La verdad, yo pienso en ti, debe ser amor La verdad, yo pienso en ti, debe ser amor Iba a confesártelo esta noche, bajo la luna y el mar Pero esta música me vino a apurar, vamos te invito a bailar Pienso en ti, solamente en ti 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 Esperé tanto tiempo, hoy quiero vivir A tu lado todo el tiempo, voy a reír La verdad, yo pienso en ti, debe ser amor La verdad, yo pienso en ti, debe ser amor Iba a confesártelo esta noche, bajo la luna y el mar Pero esta música me vino a apurar, vamos te invito a bailar Pienso en ti, solamente en ti Pienso en ti, solamente en ti Pienso en ti, solamente en ti queries Hasta luego todo el tiempo, voy a reír